Una peña espectacular. Abel Pintos, en exclusiva, nos presenta su última canción dedicada a su hijo, ¡Imperdible! Los palmeras vuelven a la peña para un domingo a pura fiesta. Vima Palma de Vampiros, la banda completa con todos sus éxitos. Juan Fuentes, a puro folclore. Y en el Día del Inmigrante, Santiago nos enseña las mejores recetas italianas y españolas. Este domingo, la peña de Morphe, en vivo, a las 11 de la mañana, por Telefe.